Mi nombre es José Joaquín Tombe, soy el gobernador del resguardo indígena en la ministra de San Antonio, municipio de Morales, departamento del Cauca, Colombia. Y pues estamos haciendo la invitación para que sigamos escuchando Marquemos un Norte. Hola, soy Oscar Gómez de Uramba TV, porque no todo está dicho y están cordialmente invitados a que escuchen Marquemos un Norte. Esto es una deuda que tiene Uruguay. Se ha comprometido, verdad, ante la ONU en el 2009 a ratificar el convenio y no lo ha hecho aún. Ahora Uruguay, ahora el 29 de enero de 2014, Uruguay va a ser examinado de vuelta por el Consejo de Derechos Humanos para hacer el cumplimiento de los derechos humanos en general. Pero los otros estados van a hacer observaciones sobre el incumplimiento de las recomendaciones anteriores, de ellas la de ratificar el convenio. Entonces nosotros como CONACHA presentamos un informe alternativo que se le llama un informe hacia la ONU, verdad, justamente informando que no se ha avanzado, que acá no hay nada, o sea, no hay ningún reconocimiento de parte del Estado, no hay instituciones, tampoco existen instituciones de pueblos indígenas y tampoco que no se ha avanzado tanto tampoco en la ratificación del convenio. Claro, en Uruguay no existe una ley respecto al tema originario, ¿no? Exactamente, la ley 15.859 que reclara el 11 de abril como Día de la Nación Charrua y de la identidad indígena, que fue un avance, ¿verdad? Recordarlo, vamos a recordarlo. El 29, sí. ¿Eh? Vamos a recordarlo nada más. Exactamente, fue uno de los avances, pero... Se me viene a la memoria de este año el artículo aquel de los fantasmas charruas persiguen a Mujica, ¿no? Ah, sí. ¿Te acuerdas de eso? Estuvo muy bueno, sacaste un artículo, ¿verdad? Estuvo referido a la gestión, que una gestión que a veces, desde CONACHA uno a veces hace gestión como delegada, ¿verdad? Un gestión a nivel formal, ¿no? Uno pide entrevistas, habla con los distintos funcionarios del gobierno, de los ministerios, ¿verdad? Pero, en realidad, a veces uno tiene que también ser un poco atrevido y animarse a... Sí, creativo y aprovechar las oportunidades, ¿no? Porque fueron dos oportunidades, una en el avión, encontrarte con Mujica, bueno, no la dejaste pasar. Y después, en Ginebra, que estaba ahí, te fuiste hasta ahí para redondear ese primer encuentro en el avión, ¿no? Exactamente. Y llevarla ahí por escrito. Ahí es que se pudo realmente avanzar, y los avances que hubo fueron justamente a partir del trabajo de todos los colectivos, no solamente del CONACHA, de todos, pero también a veces estos encuentros, estos momentos, ¿verdad? Con el presidente y el canciller, yo pienso que dieron algo de resultado. También ahora voy a ir de vuelta a la ONU el 29 de enero para estar presente cuando examinen en Uruguay, y voy a ir diez días antes para justamente tener reuniones con las misiones de los otros estados, con los embajadores, con los representantes. Generalmente son los ministros de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Los que van. Voy a tener entrevistas con ellos para que presionen a Uruguay, sigan presionando para que ratifique el convenio 169, para que en el segundo examen periódico universal de derechos humanos que le toca ahora a Uruguay, le hagan preguntas justamente sobre por qué no ha ratificado el convenio. Bueno, los avances... Y ahí voy a contar con el canciller, ¿verdad? Mónica, los avances, se avanzó con el tema PICNT, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué faltaría? ¿El Ministerio de Trabajo? Claro, PICNT estaría... El tema del Ministerio de Trabajo está atrancado ahí, o sea, justamente es ahí, desde ahí que se tienen que hacer reuniones, convocar a una reunión tripartita con los trabajadores, con los empleadores, con el gobierno y con nosotros para poder conversar, ¿verdad?, hacia la ratificación del convenio. Es ahí, fundamentalmente, el tema que se nos ha planteado, es justamente el tema que está difícil de encontrar un consenso con los empleadores, que dentro de los empleadores están, muy bien, ¿sabes?, los dueños de los hacendados, ¿verdad?, la AAU, por decirlo con nombre y apellido, que estaría poniendo trabas, ¿verdad?, para hacer la ratificación del convenio. Con un tema territorio. Exactamente, la Asociación Rural Uruguay, este, justamente tiene miedo de que nosotros, los colectivos, las personas, reclamemos restitución de territorio. Bueno, ¿se puede llegar a un arreglo? Para que no tengan miedo. Sí, nosotros, primeramente, estamos en el último CONACHA, que fue ahora fin de noviembre, consideramos este tema, ¿verdad?, y nosotros, este, no nos corresponde a nosotros, o sea, nosotros vamos a seguir pidiendo la ratificación entera del convenio. Claro, por supuesto. Y no nos vamos a... Eso es lo que salió, ¿verdad?, del CONACHA. Donde hubo... Estaban todos los grupos, y no nos vamos a bajar de la ratificación de todo el convenio, porque el convenio tiene artículos justamente referidos a territorio, a restitución de territorio. Y otros referidos a los temas sociales, derechos sociales y culturales. Pero, bueno, nosotros consideramos que hay una deuda histórica, y, bueno, de alguna manera, lo que sí podemos, este, conversar, ¿verdad?, con... Después con el gobierno, porque no nos corresponde... Consideramos que a nosotros no nos corresponde hablar con los empleadores. Sí podemos hablar con el Estado uruguayo, ¿verdad?, para ver cómo, de qué manera se hace esta restitución de territorios en el futuro. Muy bien, Mónica. Bueno, un gustazo haberte tenido nuevamente en el programa, Mónica, y, bueno, ponernos un poco al día, porque queríamos compartir con... Con, en este caso, una Inchalá, saber que hay un afecto muy profundo a todos los hermanos, a tu familia. Y, bueno, qué lindo que en estas fechas, que para mí no tienen simbología, pero para algunos sí la tienen a nivel religioso, para otros se ha transformado en un encuentro familiar. Este, pero sí llega, se llega al final de este año y, bueno, y compartir con gente que hemos estado durante este año codo a codo y en muchas peleas, no solamente en el tema originario, como originario en defensa de nuestra tierra, nuestra Pachamama, ¿no? Exactamente. Quería agregar una cosita más, nomás. Dale. Que hace un mes, este, una amiga de Bascuadé, se dio, tiene seis hectáreas de una chacra en Punta Espinillo, y nosotros estamos en un proyecto con el grupo Piritum Boguazú de Volver a la Tierra, ¿verdad?, de practicar todo lo que nuestros ancestros nos dejaron, toda la sabiduría, desde cómo plantar el maíz, la mandioca, hasta cómo, ¿verdad?, hacer uso, o sea, cómo integrar el territorio a la vida cotidiana nuestra, ¿verdad? Claro. Entonces, este, justamente ahora, este, estamos, este, plantando, por ahora empezamos con la huerta orgánica, y bueno, y hay un proyecto, ya sale, está saliendo, ¿verdad?, desde la misma amiga, de la avenida de la Chacra, un proyecto de vivir en comunidad. Bueno, así que bueno, para nosotros es un gran avance, porque es como un sueño que queríamos, queremos compartirlo con toda la audiencia, de Bascuadé, de Inchalá, ¿verdad?, porque nos llamaban justamente comunidad charrúa, pero nunca teníamos tierra, ¿verdad? Sí, somos una comunidad desperdigada, ¿no, Mónica? ¿Cómo? Que siempre, hace muchos años, quedamos como una comunidad desperdigada en todo el territorio, y bueno, sería la, 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 el pasito de que exista una comunidad charrúa. Y bueno, te esperamos, Ricardo, en esa tierrita, en Punta Estinillo, te esperamos porque vamos a hacer una, próximamente una ceremonia, y bueno, este, y este, bueno, nos encantaría que pudieras tú también, como Bascuadé, este, estar, así que, este, compartiendo con todos los Inchalás. Voy a tratar de eliminar todo, arreglar lo que sea para estar ahí. Y bueno, y a la audiencia, que bueno, que el mensaje que le queremos dar desde Conacha es que, que hay que seguir trabajando, porque esto, seamos charrúas o no, nos instiga a todos la recuperación de nuestro, de nuestro legado, el legado de los ancestros, ¿verdad?, de nuestra cultura, de nuestra comodición, va a ser para todos, ¿verdad? Entonces, este, sigamos, este, investigando, profundizando, y bueno, y luchando, ¿por qué no?, por nuestros derechos ancestrales. Dale, un abrazo grande para ti, para toda la familia, y para todo Bascuadé, Inchalá. Muchas gracias, Ricardo. Y hablar para todo el Conacha. Muchas gracias, muchas gracias. Bascuadé, Inchalá. Bascuadé, Inchalá, arriba. Chau, chau.